La Secretaría de Salud de Tlaxcala reportó 54 nuevos casos positivos de coronavirus y 5 defunciones más. En su cuenta oficial de Twitter, publicó que con los datos anteriores, la cifra actual es de 1.189 casos confirmados y 189 fallecidos. Además, la dependencia indicó que 62 personas más se han recuperado de la enfermedad, con lo que ya suman 830. Aseguró que de las muestras realizadas, 2.192 han sido negativas, en tanto que hay 337 personas sospechosas de estar contagiadas.